Cómo soportar, verte en un papel, hacerme a la idea que no es algo virtual Que un beso sentir, no lo puedo decir, que estando tan lejos es propicio mentir Y cómo expresar una realidad, sin vernos cara a cara, con sinceridad, con sinceridad No quiero fotografías, que solo suman kilómetros No hay magia que nos ponga frente a frente, amor, amor platónico No quiero fotografías, que solo suman kilómetros Y no hay poder que me ponga junto a ti, esto resulta irónico Cómo valorar, cómo sopesar, y darme cuenta que lo nuestro es algo especial No basta soñar, y cómo creer, el mar es tan grande que no puedo saltar Que lloraste por mí, no sé si fue así, me sobran razones de no querer comprender De no querer comprender No quiero fotografías, que solo suman kilómetros Y no hay magia que nos ponga frente a frente, amor, amor platónico No quiero fotografías, que solo suman kilómetros Y no hay poder que me ponga junto a ti, esto resulta irónico El papel y la tinta, aguantan todo ¿Aló? Pero suéltelo, mija Hace mucho me estabas llamando Eh, ave María, mamacita, me haces una falta ¿Por qué se fue tan lejos que le chocó? Ay, a mí nada, pero mi amor, usted sabe que un añito se pasa volando Y si me quiere tanto, pues me espera ¿Y si está juicioso? ¿Juicioso? Ya está el perro, me está mirando raro Aquí estoy arriendo mulas y tragando saliva, mija Ay, tú sabes que te amo, mi amor Tú sabes que me haces mucha falta Mi amorcito, ¿y si has visto mi foto en el internet? A ver María, ¿y eso pa' qué, mija? Ay, amor, le das doble cli al ratón y pues hay bebés Mamita, ¿me vas a poner a coger el ratón desde por acá? No, 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 mamita, así no se vale El papel y la tinta Aguantan todo El papel y la tinta Aguantan todo Papel y la tinta Aguantan todo Papel y la tinta Amor, 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 mamita, así no se vale Gracias por ver el video